Hola, ¿cómo están? Hoy van a ver un ejercicio para trabajar y van a tener una actividad de tarea para trabajar esta semana Así que lo que vamos a empezar a hacer va a ser un ejercicio con un punto de fuga va a ser una imagen distinta a las que venimos trabajando capaz ahí un poquito la van a ver el punto de fuga va a estar a esta altura si yo tomara una referencia desde el alto de la hoja podría decir que está a los 8 centímetros desde arriba y desde acá vamos a agarrar, en este caso voy a agarrar una lapicera voy a hacer dos líneas y ahora les voy a decir el ancho más o menos que van a tener estas vamos a tomar una referencia de 6 centímetros más o menos que va a ser esta vamos a tomar un poquito más vamos a hacer una referencia de 8 centímetros 8 centímetros y la altura a los 8 centímetros va a ser de 4 centímetros y medio ¿ven? ahí va a ser bueno, con esta referencia vamos a extendernos 12 centímetros que va a ser donde va a terminar nuestro cuadro ¿bien? ¿vamos bien hasta ahí? ¿hicieron las líneas? bueno, vamos ahora a agarrar otra lapicera vamos a empezar a construir lo que va a ser un barco a partir un poco de lo que es la perspectiva pero cuando digo un poco me refiero a su distribución por ejemplo, acá va a estar la punta de la proa de nuestro barco el ancho hasta donde va a estar el río va a ser aproximadamente de 4 centímetros y medio ¿si? entonces, en esos 4 centímetros y medio que es acá abajo va a haber una línea recta que va a estar paralelo a nosotras y aquí otra línea que va a ser un poco oblicua ¿la ven? y desde acá desde esta misma línea va a haber otra que va a subir hacia arriba con una leve ahí que se corre un poquito ¿la ven? bueno, entonces por lo general yo tendría que decir esta línea sale desde acá que tranquilamente también se puede pero yo quiero que lo hagan desde costado entonces esta línea que veníamos trabajando acá la vamos a unificar con la que trabajamos al final ¿bien? y desde acá atrás vamos a tomar un alto de referencia que va a ser de un centímetro más o menos esta altura ¿bien? y esta que tomamos acá esta referencia que tomamos acá se va a unificar con el punto pero de una manera curva y achicándose hacia atrás ¿la ven? bien entonces ahí unificamos también este pedacito tendríamos lo que sería el frente acá tenemos una línea roja ¿la ven? esta línea roja nos podría marcar lo que sería la parte de atrás de nuestro barco ¿bien? acá le vamos a hacer una línea un poco más curva le vamos a sacar esa punta y en esta parte de acá atrás vamos a tirar una línea recta ¿la ven? que va a ser la parte del fondo pero como no es totalmente recto lo vamos a hacer curvo después la recta va a ser solamente a modo ejemplo este borde que hicimos acá lo vamos a engordar un poco ¿lo ven? estamos trabajando todo con la picera para que se note mejor lo vamos a engordar unificándolo bien y dentro de este bote va a haber una línea las que ya se subieron a un bote alguna vez van a saber que ahí es donde va el motor o se sientan tranquilamente ustedes acá ya tienen una obra que con un poco de agua lo pueden terminar ¿ven? tranquilamente tranquilamente acá le podemos hacer hasta una sombra del mismo bote ¿si? una perspectiva y hacer unas líneas en la totalidad de la hoja para terminar podría llegar a ser sí tranquilamente pero nosotros hoy vamos a trabajar una persona de espalda y para esta persona vamos a tomar esta referencia de ancho vamos a tomar una línea también de direccionamiento de los hombros ¿si? más o menos y vamos a hacer una esfera que va a ser la cabeza bien ahora este cuerpo va a tener un brazo para un lado y otro brazo para el otro que no se va a ver porque va a estar el codo bien entonces ahora sí voy a agarrar un lápiz de color y a esta persona le voy a poner pelo le voy a dejar lugar para una oreja por acá le vamos a hacer una camisa un buzo una campera lo que quieran vamos a hacerle un brazo más gordito pobrecito estaba ahí le vamos a hacer una campera por acá unas líneas que suban un hombre que está trabajando ¿si? y fíjense en acá y ya tenemos una persona a espalda ¿bien? por ende podríamos seguir pintando la parte de nuestro de nuestro bote ¿lo ven? se ven? se ven todas las líneas que marcamos en nuestro trabajo fíjense ¿ven? y ahí tendríamos un bote que tiene perspectiva y que tiene todo lo que venimos aplicando ¿ven? obviamente no estamos trabajando en este caso ni la luz ni la sombra ni el color ni nada estamos viendo las estructuras de cómo podríamos hacerlo si yo quisiera hacer por ejemplo acá atrás también un botecito con esta misma perspectiva podría hacerlo también por acá en este caso sería medio grande podríamos hacerlo más chiquito porque también la perspectiva influye en el tamaño ¿si? podríamos hacerlo medio perfil podría estar tranquilamente también en perspectiva a lo que venimos trabajando a esta altura podría haber otro bote o un velero por ejemplo este también podría ser un velero ¿si? fíjense es infinita la cantidad de cosas que pueden hacer con este trabajo esto en vez de un bote podría ser una moto también bueno pero no lo vamos a tocar a lo que voy es es muy amplio la cantidad de cosas que pueden hacer siempre y cuando tengan en cuenta de dónde viene el punto de fuga este es el desafío saber de dónde viene para saber cómo hago la estructura que se suma un poquito a la complejidad de todo lo que venimos trabajando en el taller pero es parte del todo también poner esfuerzo y dedicación para poder lograrlo así que bueno ahora tienen un ratito para poder trabajarlos tranquilos y después me los suben a los grupos que tenemos activos en whatsapp para poder evaluar a ver si está logrado el ejercicio o necesitamos alguna corrección tengan en cuenta que también voy a subir en esta misma clase una actividad en donde van a tener una obra que realizar con tres puntos de fuga así que es un nivel un poquito más avanzado del que veníamos trabajando pero como les decía recién también es parte del proceso poder seguir esforzándonos un poquito más como algo libre también para ustedes tengan en cuenta que pueden realizar obras que no tengan personas también o implementar algún diseño nuevo como para que también no nos quedemos solamente en la copia sino que ustedes puedan estimular esa parte creativa esa imaginación que tienen dentro de lo suyo así que un gusto para mí espero que les haya gustado la actividad de hoy espero sus comentarios también por aquí abajo y que compartan el video un beso muy grande para todos y todas las